Y ahora con ustedes, Panal Gastronómico, con el Chef Hornica. Quiero saber qué se siente tener un aplauso público, hermoso. Gracias, bola de paleros. Ya se parecen a los seguidores del PEG. Señores, bienvenidos sean todos a su menú, a su panal gastronómico. Estuve por Veracruz, le mando un saludo a Veracruz. Así que el día de hoy tendremos el menú jarocho, o lo que es lo mismo, te lo pico y te lo mocho. Ahí vamos. ¿Todos bien? ¡Sí! Me vale madres. Ahí les va. Como siempre, público querido, una entrada. La entrada son... Son muy típicas las gordas, picadas, con canillas. Hay que conseguir las gordas y luego hay que picarlas. Aunque tengan sus canillas, muy bien. Y su celulitis. Y su celulitis. No, yo no celulitis, ¿sí? Bueno, imagínate. Después una sopa, público querido. ¿Quieres sopa? ¡Sí! ¡Sí anoche! ¡Sí! ¡Puede! Muy bien. Tenemos un caldo de almeja peluda. ¡Ja, ja, ja! ¿A qué sabe? Pues a pelos. ¡Ja, ja, ja! Sabe de pelos. ¡Ja, ja, ja! Espérenme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hace mucho no venía. A ver, anda. ¡Seguimos! ¿Plato fuerte? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El plato fuerte. Unas tortas de jamón empinado. ¡Ja, ja, ja! Sí, claro. Me cae que en Veracruz hay celulito. ¡Oh, yo acabo de ir! Bueno, y de postre... ¡El mío carré! ¡El mío carré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En el postre? ¿Quieren postre? ¡Sí! ¡Amenícesse, chinaco! ¡Ya escuché todos los aguleros! ¡No, pa! ¡Chale! Bueno... ¿Crees que no en el público de Villa TV? ¡No! Es que no les diste su torta y su frutzi, güey. Te dije... Bueno, unos plátanos grif... ¡Ja, ja, ja! Unos plátanos gritos... Con frijoles, empujo. ¿A poco los plátanos gritan? Pues, de verdad... Desde aquí hasta los empujo. ¡Ja, ja, ja! De tomar... Allá es típico... Lindo Veracruz, de verdad. Es que es una ciudad y bonito estado. El lechero... Me sacaron de onda. Pero... Pero es muy bonito porque saco el café y le echo la leche. Fíjese. Así es el lechero. Dieta. Retomamos las dietas porque este güey con las prisas... Ahí les va. La dieta del jarocho. Dejar la masa y meterle al chocho. Sí, sí, señor. Sí. Compren mi CD y métanse a www.desdegayola.com Y ahí pueden comprar el CD. Los quiero. Gracias, público o gente. ¡Ja, ja, ja!